A ver, un pequeño pirata quiere conquistar los mares y para lograrlo se topará con un tesoro mítico, poderosos piratas y una tripulación legendaria. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento One Piece, el live action de Netflix. Capítulo 1 La serie comienza con un mundo en donde hay muchos piratas, mientras vemos que atraparon a Gold Roger, quien es considerado el rey de los piratas, el cual antes de que terminaran con él, menciona que ocultó su gran tesoro llamado One Piece y que el que lo encuentre será su nuevo dueño. Pasan 22 años y conocemos a un chico llamado Luffy, quien está interesado en encontrar el One Piece, pero tiene algunos problemas y termina en un barril. Cerca de ahí vemos a una pirata de las más buscadas, llamada Alvira. Luffy termina en su barco y conoce a un chico llamado Kobi, del que se hace amigo, aunque se ven en problemas con la pirata, pero Luffy demuestra que tiene poderes de goma, así que pronto vence a la pirata. Por otro lado, conocemos a un chico llamado Zoro, quien es buscado por un eliminador, pero pronto lo derrota. En un recuerdo de Luffy, vemos que admiraba a un pirata llamado Shanks, y un día come la fruta prohibida que traían, así que ahí obtuvo los poderes de goma a goma. Cerca de ahí conocemos a una mujer llamada Nami, quien engaña a unos piratas y les quita su barco. Pasa un rato y Luffy, Nami y Zoro terminan en el mismo lugar, en donde este último defiende a una chica de un villano, pero lo malo es que es hijo del capitán de la marina y se mete en problemas. Luffy entra a la base y le pide que se una a su tripulación, pero Zoro le dice que lo pensará. En tanto, vemos a Nami, quien trata de encontrar un mapa, al igual que Luffy, así que juntos sacan la caja fuerte, aunque pronto se ven rodeados y Zoro decide ayudarles. Sin embargo, llega el general, así que se enfrentan a él, en donde Zoro demuestra su habilidad con las katanas y Luffy su estiramiento, por lo que lo vencen, mientras Kobe decide quedarse, ya que quiere ser de la marina y hacer el bien. La noticia del mapa robado que dirige a la zona del One Piece se esparce por la marina y también con los piratas, en donde un payaso llamado Buggy quiere acabar con quien lo tenga. Capítulo 2 Los chicos son atrapados por Buggy, en donde este descubre la habilidad de Luffy, por lo que está interesado en él. Por otro lado, vemos que el vicealmirante, llamado Garp, llega a la marina y se entera de lo sucedido. Volviendo con Luffy, no quiere darle el mapa a Buggy, mientras se da cuenta que el payaso también comió una fruta prohibida y se parte en pedazos. Además, lo mete en agua, ya que esa es la debilidad de los que comen esas frutas, puesto que no pueden nadar. En un recuerdo de Luffy, se mete en problemas con una bestia, en donde Changs lo ayuda y hace que se aleje, pero pierde una mano. En el presente, Zoro y Nami se sueltan y sacan a Luffy, por lo que van contra Buggy, a quien pronto logran derrotar. Luffy está listo para ir a la gran ruta, pero lo malo es que Nami parece ser traicionera y comunica a alguien que ya tiene el mapa. Capítulo 3 Conocemos a un chico llamado Usopp, quien es muy mentiroso, ya que engaña a todos diciendo que los piratas han llegado, mientras llega Luffy y se conocen. Al mismo tiempo van a ver a una chica rica de la zona, llamada Kaya, quien tiene un mayordomo que cuida de ella. Notamos que Usopp es amigo de Kaya, por lo que los invitan a todos a una cena, mientras vemos que el mayordomo es traicionero y derriba a otro. Por otro lado, Buggy es atrapado por el pirata Arlong, quien se entera de la existencia de Luffy. Después se dan cuenta de lo que hizo el mayordomo, quien en realidad es el pirata Kuro, así que Zoro quiere derribarlo, pero lo dejan inconsciente, mientras Usopp huye a advertirles a los demás, aunque nadie le cree. En este momento notamos que al lugar ha llegado Kobi, quien ya es parte de la marina. Capítulo 4 Usopp le cuenta a Kobi lo que pasa y van a la mansión, en donde Kuro los engaña y les entrega a Luffy, a quien dejaron inconsciente con una sopa. Así que Zoro se escabulle y le advierte a Kaya, pero tampoco le cree, mientras se dan cuenta que el malvado Kuro los encierra a todos en la mansión, en donde trata de encontrarlos. Al mismo tiempo vemos recuerdos de Zoro, en donde entrenaba con una chica llamada Kuina, aunque pronto la perdió en un accidente. Volviendo con Luffy, se recupera, pero un marino quiere detenerlo, aunque Zoro llega a salvar el día y le hacen saber a Kobi que irán a salvar a los demás. Gracias a esto llegan justo a tiempo, en donde Luffy se enfrenta a Kuro, mientras que Zoro a los secuaces, aunque Kuro es muy rápido y aún así Luffy se las arregla para darle su merecido, así que Kaya en agradecimiento les regala un barco, además de que también se les une Usof, pero lo malo es que los marinos los han encontrado, mientras Luffy comenta que el almirante Garp es su abuelo. Capítulo 5 En este momento Garp ve que Luffy no quiere rendirse, por lo que le lanza una bola, pero Luffy se las arregla para devolverla y deshabilitar su barco, así que huyen. Después llegan a un restaurante en medio del mar, en donde conocemos a un cocinero llamado Sanji, el cual también se encarga de los clientes problemáticos. Garp le llama a un pirata legendario llamado Mihawk, el cual es muy hábil e incluso derriba un barco, así que le pide que vaya por Luffy. Pasa un rato y Mihawk llega también al restaurante, en donde Zoro lo reconoce, por lo que lo reta. Entonces Zoro se enfrenta a Mihawk, el cual usa un cuchillito y con este pone en su lugar a Zoro, así que al ver que es un buen espadachín, decide usar la más grande para vencerlo, por lo que se topan frente a frente y derrotan a Zoro, quien se da cuenta que el otro es superior y se deja derribar por completo. Capítulo 6 Llevan a curar a Zoro, mientras Garp va con Mihawk, el cual le dice que pertenece a los siete guerreros reales del mar, y decidió dejar libre a Luffy, por lo que ve algo especial en él. Después vemos el pasado de Sanji, quien se quedó atrapado junto a un pirata entre unas rocas, quienes ambos comparten el deseo de encontrar un ingrediente secreto, llamado el azul infinito. Nami le cuenta historias a Zoro para que despierte, mientras que Garp quiere que Luffy no sea pirata, aunque Kobe le dice que es una buena persona. Volviendo al restaurante, llega Arlong, así que está por enfrentarse a Luffy para quitarle el mapa, mientras Sanji se entromete y parece que es muy hábil, aunque Arlong quiere ir a por Luffy, por lo que se dan con todo, en donde Luffy se da cuenta que Nami era parte de la tripulación de Arlong y los traiciona. Más tarde, Luffy se da cuenta que Zoro despierta, así que están listos para ir a por Nami, mientras se les une Sanji. En ese momento Luffy les dice que la encontrarán porque tiene una parte de Buggy, por lo que rastrearán lo que falta de él. Capítulo 7 Vemos el pasado de Nami, a quien le gustaba robar cosas, y un día fue capturada por Arlong, mientras que Luffy logra dar con ella y trata de convencerla, pero parece que ésta se niega. Luego, ellos descubren con una hermana de Nami que Arlong terminó con su madre y se la pasa acechando la aldea, pero no entienden por qué Nami trabaja para él. Al mismo tiempo, Arlong tiene la visita de la marina a quienes tiene que pagarles un tributo para seguir haciendo de las suyas, aunque incluso ellos le temen. Además, notamos que Nami y Arlong tienen un trato, el cual vale 100 millones de berries, por lo que va a por él, en donde se topa a su hermana, a quien le cuenta que los ha estado juntando para comprar la libertad de su aldea, mientras que todos pensaban que era una traicionera por trabajar para Arlong. Sin embargo, llega la marina, quienes parece que fueron enviados por Arlong, así que le quitan los berries, mientras que el pirata está hablando con su tripulación, ya que quiere que los hombres pez dominen el mundo. Nami está desesperada y no sabe qué hacer. En ese momento llega Luffy, así que ella le pide ayuda, quien le dice que la apoyará, mientras que los demás también están listos. Al mismo tiempo, notan que Arlong destruyó la aldea. Capítulo 8. Los aldeanos están listos para defenderse, mientras que Luffy y los demás están dispuestos para apoyarlos, por lo que pronto van contra los malvados, en donde Zoro y Sanji demuestran lo que saben hacer. En ese momento, ven que Baggy se completa y se escapa del lugar. Luffy se topa con Arlong, en donde defiende a Nami y le pide que los deje solos, por lo que se enfrentan, en donde Luffy le tumba los colmillos, pero lo malo es que les salen unos nuevos. Aunque Luffy no se da por vencido, y va contra él, mientras le destruye todo lo que ha construido. Volviendo con Zoro y Sanji, se topan con un grandulón, pero entre los dos se las arreglan para derribarlo. En tanto, Luffy estira su pierna hasta los cielos y le da a Arlong con todo, derribando así toda la construcción en donde estaban. Entonces, los demás creen que han perdido a Luffy también, pero él sale desde los escombros. Después, los aldeanos les hacen una fiesta en agradecimiento, por lo que todos disfrutan del festín, aunque lo malo es que llega la marina, con el almirante Garp en persona, el cual le pide a su nieto que le muestre lo que ha aprendido. Debido a ello, se enfrentan abuelo contra nieto, en donde Garp demuestra que es muy superior, aunque el abuelo, al ver que Luffy tiene voluntad de acero, lo deja ser libre, pero le advierte que debe cuidarse al seguir sus sueños. Nami se despide de su aldea y de su hermana, ya que seguirá al lado de Luffy, mientras que Kobi le hace saber a este último que ya hay una recompensa por él, lo cual le emociona mucho. Por otro lado, vemos que Mihawk llega con el Capitán Shanks, a quien le hace saber que Luffy por fin es buscado y se ha convertido en un pirata de verdad, así que festejan por él. Volviendo con Luffy, está contento porque le pusieron su insignia al barco, por lo que se reúnen en el centro, en donde Sanji desea encontrar el azul infinito. Luffy quiere ser el rey de los piratas, Zoro el mejor espadachín, Nami quiere trazar un mapa de todo el mundo y Usopp quiere ser valiente guerrero del océano. Luffy les dice que están listos para ir a la gran ruta para encontrar el One Piece. En una escena final, vemos que hay alguien a quien no le agrada la presencia de Luffy y quiere ir contra él. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series y películas del momento. Que estés bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!